Música Esta semana vamos a tener aquí a Gianda Deolio, que es abogada especializada en temas de seguridad social. Con Gianda vamos a conversar de un tema. Miren, recientemente se decidió que las personas, bueno, ella va a cubrir varios temas, pero este es un tema que quisiera plantearle y que estoy buscando bastante información sobre ello. Las personas que acceden a su fondo de pensiones porque entraron con una edad ya para que tienen este derecho. Si usted entra a la superintendencia de pensiones, por ejemplo, y las personas mayores que entraron con 45 años, ahora con 44 años al sistema, tienen derecho a que le devuelvan su dinero. Pero para eso tiene que estar fuera de nómina. La ley contempla un plazo de estar fuera de nómina. Por ejemplo, aquí hay un compañero que probablemente tenía 45 años cuando entró. Él sale del canal, él tiene que esperar un mes fuera de nómina y pedir todo su dinero que tiene en el fondo de pensiones. Ahí en esa página de la superintendencia de pensiones, usted va y con su cédula usted se verifica. Debajo ahí dice verificar su estatus. Usted se verifica y sabe dónde está. Si usted no lo sabe. Me dicen que está teniendo hoy problema la página de la superintendencia de pensiones. Yo voy a seguir mirando y le sigo contando cuándo sirva. Si no encuentran ahí, vengan conmigo. Pueden ir a la DIDA y verificar que le ayude un abogado de la DIDA. Está en la obligación de decirle dónde usted está, en caso de que no lo sepa. Ahora le voy a mostrar lo que están haciendo las AFP. Y esto es para explicar. Por ejemplo, vamos a poner la primera AFP, por favor, en pantalla. En sus páginas digitales. Ahí tienen esta AFP. Esta es la AFP. A ver, que no lo veo, no le alcanzo. Crecer. La AFP Crecer tiene un equipo de abogados que le puede explicar, es gratis, pero ahí mismo usted puede hacer la cita. Le dice, si usted califica y usted elige y hace la cita para la devolución de su dinero. La gente mayor que está en ese problema, la gente que entró al sistema, que ahora tiene derecho, hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, miren ustedes, o si tenían parientes que también tuvieron dinero, pidan su cita. Nos vamos con la siguiente AFP, que en la página lo está mostrando ahora. Antes era muy difícil conseguir una cita en una AFP. Pero ellos se han puesto en su página. Miren la AFP Popular. Si yo me voy a la AFP Popular, dice ahí para pensión anticipada, algo así, que tiene un poquito más debajo. Y entonces le doy. Yo me revisé. Yo misma puse mi cédula y me dijo que dejara mi relajo, que yo no califico. Pero puse la cédula de un amigo mío, que sí califica, y le dio una hora para que vaya. Le puso, escoja la oficina y escoja la hora. Y él tenía su cita hoy. No tiene que hacer nada ni buscar intermediarios. Él va a ir y yo le contaré a ustedes cuando reciba su dinero, que es el que se le ha acumulado en el fondo de pensiones. Vamos con la siguiente AFP, con la página. Estoy mirando páginas para ver qué tan útiles son. Esta es la AFP Siembra. La AFP Siembra, bajamos, también tiene vías para calcular tus pensiones, para originar citas, para todos esos detalles. Es importante porque en lo que la hecha va y viene, eso es lo que tenemos y vamos a usarlo. Si a usted le toca que le devuelvan su dinero, usted quiere reclamarlo, no pague dinero por eso. Vaya directamente. La última AFP, ¿cuál es? Creo que tengo una cuarta, me parece. Son cuatro. Son las cuatro AFP principales las que hemos puesto aquí. Nos vamos con esa. Pero todas las AFP tienen su página. Ustedes entran, familiarícense con el proceso, pidan la documentación. Y es fácil y sencillo. Lo vamos a hacer aquí. Voy a invitar a alguien especializado en el tema. Ustedes pueden decir, incluso proyectar cuál será la pensión que usted va a tener en el futuro. Pero no gasten dinero. Lo único que se necesita es su cédula y usted va y le dan un papel, usted lo llena y usted hace un requerimiento y le devuelven su dinero. Si tiene problema con eso, déjenos saber. Pero estamos por probarlo. Hasta mañana, señores. Me siento muy agradecida y muy honrada de poder compartir con ustedes. Aquí nos encontramos. Música 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 Música